Agradeciendo siempre a los vecinos del barrio El Gaito que se hacen presentes ya, hágase para acá, no comemos, venganse por favor, acérquense, acérquense. Para allá vimos a la mamá que está como hace como 45 minutos ahí esperando, ¿cómo está? Un aplauso ahí para las que vienen de primero ahí, van a tener sus premios con las capuchas. Vamos a romper el protocolo, vamos a hacer una presentación en esta tarde cultural. Puta, ese cerote se grita, el mierda, ¿no? ¿No te queremos ahí todos? Bien, vamos a tener la presentación de un libro. Quisiera que por favor nos acompañara el compañero. Les va a hacer una explicación aquí el compañero del tema de hoy, del libro que trae, la historia, del tema de la corona de Refeato, que así se llama, nuestro compañero Mártir. Le voy a dejar el micrófono al compañero. Un aplauso por favor. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Hace 51 años, se reconozca la foto de la pasta del libro. Hace 51 años secuestraron a mi hermano, que es el que cargó la cruz alguna vez en la huella de Dolores. Pasaron todos estos años de violencia de los gobiernos hacia los estudiantes y en el año de 1971, el 13 de enero, los secuestran. Hasta la fecha nunca apareció. Entonces, reconstruí la historia de dos años de 1971 a 72 y 73. En ese lapso de tiempo, en este libro relato lo que se vive dentro de las familias que fuimos afectadas por esos gobiernos asesinos. ¿Qué pasa con el hermano? ¿Qué pasa con el padre? ¿Qué pasa con la familia en sí? Este relato es mi historia, claro, pero es la historia de miles de familias que vivimos esto. ¿Por qué me dediqué a escribir esto en algunos años a recapitular esta historia? Desgraciadamente, las nuevas generaciones ni saben que hubo un conflicto armado en Guatemala. Menos lo que acontecía en ese tiempo. Después del secuestro de mi hermano, sale mi madre a protestar. En aquella época era el gobierno de Arana Osorio y sale al Palacio Nacional en la historia. y se para enfrente del Palacio Nacional y dice quiero que me devuelvan a mi hijo. El derecho de una madre de reclamar la vida de su hijo en aquella época era locura. Y llega la policía y la desaparece por horas. Fue una angustia terrible que viví. Yo estaba en la búsqueda de mi hermana. Yo tenía 16 años. Luego entra la búsqueda de mi madre y está el relato ahí. No obstante, esas dos situaciones, mi madre aparece a los dos años de desaparecido mi hermano asesinan a mi cuñada, la esposa de él. La asesinan por la espalda. Entonces, eso es una reseña de lo que se vive o se vivió en Guatemala en esa época. Por favor, no olviden esta historia que es la historia de Guatemala. Muchísimas gracias. Bueno, como dicen por aquí, hasta la victoria siempre. Muy bien. Bien. También al que se ha interesado en adquirir el libro, donde está una verdadera historia, una historia que ha marcado a los universitarios y al pueblo en general. Aquí está el libro que lo quiera adquirir. Allá atrás está el compañero Aquiles. El costo del libro es 150. En la librería se encuentra allá de 180 a 200 mexales. Muchas gracias al compañero. Un aplauso, por favor. Donde aquí sale nuestra historia, la historia de los guajos que hemos sufrido tanto. Y en este caso los estudiantes universitarios que fueron vilmente asesinados. No tenga pena, compañero, aquí está el micrófono para usted. Se me olvidó un gran detalle. El evento del Rey Feo lleva una corona y esa corona lleva el nombre de Juan Luis Molina Loza. Entonces, es parte del motivo de esto que se está realizando y estos días se están realizando los eventos del Rey Feo de cada facultad. Entonces, la corona que lleva el Rey Feo lleva el nombre Juan Luis Molina Loza. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por el que quiera haya adquirido este libro. Ya vemos que se están acercando los compañeros.